Diputado, su nombre y su distrito, por favor. Francisco Campos Ruiz, Distrito 21, cabecera de Guadalajara. Diputado, algo que me comentes acerca de cómo abatir la marginación en ese distrito. Bueno, pues es un tema muy amplio este asunto, porque viene por tiempos de hace varios años que se ha descuidado, entonces es un poquito complicado, pero yo creo que una de las cosas es las vías de comunicación, el asunto de las vías de comunicación, el asunto que se ha estado trabajando de seguridad. Nuestra región, ahora sí que nuestro distrito es un distrito muy rico, vamos a decirlo en cuestión de, sobre todo agropecuariamente hablando, mucha ganadería, mucha madera, mucha minería, mucha producción de frutas, pero pues con todo el asunto que había de la inseguridad, que se había alejado, ahorita nuevamente se empieza a ver, yo creo que parte de eso va a ir mejorando las condiciones, sobre todo de la población, se genera más empleo, hay más economía, y yo creo que el gobierno pues primero es la seguridad, para mí, yo siempre decía que es lo fundamental. Después de ahí pues viene la inversión, hay que ir la iniciativa privada y empieza a invertir, el gobierno empieza a apoyar, y pues la gente poco a poquito empieza también a trabajar, y eso creo que cuando todo esto se conjunta, pues se logra ese objetivo. Entonces nosotros tendremos que seguir pugnando, porque uno no se olvide esa región, que no se quede ahí abandonado, es el distrito más lejano del estado, es el que un poquito más se le ha olvidado, tenemos la población indígena náhuatl, que luego se habla aquí solamente de los purépeches, pero realmente tenemos todo lo que es Aquila y parte de Chimicuila, que es el único asentamiento de náhuatl, entonces también hacer algo por ellos, trabajar por ellos, y pues hacer lo que desde nuestra trinchera corresponde, coordinarnos con el gobierno del estado, federal, y tratar de gestionar nosotros, de invitar a la gente a que se acerquen a los programas que se manejan, pues poco a poquito vamos a ir caminando. De tu distrito, ¿cuál es el municipio más rezagado, diputado? Pues yo creo que, yo creo que Aquila y yo creo que parcialmente Chimicuila y Cualcumán y Aguililla, sobre todo por las, hablamos del asunto de las vías de comunicación que yo empecé diciendo, los caminos, este, el acceso al mundo a través de internet, todo esto, no hay, no hay ni caminos, mucho menos, electrificaciones o internet, ¿verdad? Más que nada, pues ahora sí que todos tienen un grado de marginación, pero principalmente estos. ¿Te sientes a gusto con tu trabajo parlamentario para beneficiar a la gente? Pues hasta ahorita creo que sí, hasta ahorita creo que yo me he dedicado mucho al asunto de gestión, de estar atendiendo a la gente, de ayudarlo, de auxiliarlo. ¿Qué es lo que más te pide la gente? Todo, te pide todo, la gente cree que siendo tu diputado tienes una varita mágica de poder resolver los problemas, que tú estás de brazo del lado del gobernador ahí, y oye, dile al gobernador esto, oye, que fíjate que necesitamos aquí la carretera, la comunicación, la vivienda, necesitamos la beca, necesitamos muchas cosas, entonces a veces es complicado, pues, y eso deriva, pues, de la pregunta que me decías de la marginación, o sea, ha sido abandonado, pero, pues ahí se ve poco a poco, ¿no?, que esto empieza a agarrar un caos un poquito más positivo. ¿Algo que no te deje dormir, que diga, sí, no puedo resolver esto? Pues, no, yo creo que no, yo creo que a veces la acumulación de trabajo, pero así en un asunto específico no hasta ahorita. Muchas gracias. Gracias, diputado. No, a sus órdenes.